Bueno, hay que decir además que precisamente el movimiento progresista fundado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, llegó a un acuerdo este martes con el Partido Liberal del presidente Juan Manuel Santos. ¿Para qué? Para apoyar su candidatura a la reelección presidencial. El acuerdo contiene nuevos puntos que buscan fortalecer los bienes públicos, como mejores políticas de salud y también la ampliación de la educación. También en Colombia.